Argentina en Noticias El gobierno anunció cambios en el trámite de portabilidad numérica telefónica. La Secretaría de Comunicaciones resolvió que los pedidos para pasar de una empresa de celulares a otra, sin perder la línea, no deberán tardar más de cinco días hábiles. Además, habrá un único formulario electrónico para todas las empresas y los usuarios podrán iniciar la gestión las veces que quieran, solamente presentando su DNI. Vudú inauguró el Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnología de 3M. Se trata del noveno laboratorio en su tipo que la empresa multinacional desarrolla en el mundo, lo que permitirá posicionar a 3M Argentina como una sede de suministro global. Además, ofrecerá servicios a otras empresas e industrias locales, que en la actualidad no cuentan con las capacidades para desarrollar ese tipo de tecnología. El vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo encabezó el acto de inauguración en la localidad bonaerense de Garín, junto al gobernador Daniel Scioli, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Nos llena de orgullo que sea nuestro país quien recibe la inversión, porque es una inversión privada de origen internacional, es decir, el mundo confiando en Argentina. Es una inversión privada que tiene que ver básicamente con la calidad y los talentos de los recursos humanos formados en la Argentina. La presidenta creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y eso hace posible que haya cada vez más, no científicos solamente que retornan al país, sino la posibilidad de que quienes se forman aquí consigan trabajos de calidad y sustentables como es el caso de estas firmas. YPF firmó un acuerdo con la petrolera Pampa para producir gas con una inversión de 150 millones de dólares. Los trabajos se realizarán en la provincia de Neuquén, en el área Rincón del Mangrullo, donde en la primera etapa se desarrollarán 34 pozos productivos entre ambas compañías. En una segunda etapa la petrolera Pampa avanzará con la perforación de 15 nuevos pozos, lo que a partir del tercer año permitirá sumar 1.300.000 metros cúbicos de gas por día entre las dos empresas. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar